Con juegos lúdicos y diferentes estrategias, funcionarias de la ludoteca de Confachocó apoyan a diferentes hogares infantiles para despertar el espíritu de la lectura en los niños. Durante este proceso tenemos primero la selección de los libros. Si vamos a tener uno en especial, lo leemos primero nosotros antes de salir a hacer la actividad. Luego también realizamos proyección de video, cuentos infantiles en video, pero siempre teniendo en cuenta que esté al nivel de la edad de los niños que vamos a proyectar, le vamos a realizar la actividad. ¿Cómo ha sido el recibo por parte de los padres de familia y de los mismos niños? ¿Cómo los ha visto en estos espacios de interacción? No felices, encantadísimos. Nos felicitan, nos han enviado unos oficios donde nos hacen sentir la importancia con lo que estamos realizando. Nos sentimos felices, felices, encantados. Lo que tiene que ver con poder apartar un espacio para ser parte de ese cronograma que ustedes ya tienen trazado, ¿cómo lo deben hacer las instituciones? ¿A quién tienen que dirigirse y a través de qué? Se dirigen a través de un oficio a la biblioteca pública de Confachocó o también por llamadas telefónicas, pero siempre les exigimos a ellos que nos hagan la solicitud por escrito, por lo que debemos también mostrar cuando se nos toca evaluar las actividades, mostrar lo que hicimos y qué más que mostrar ese oficio que nos enviaron de la solicitud para prestar ese servicio. Mucho servicio se presta por parte de la biblioteca a todos los hogares infantiles que lo requieran, pudiendo llegar hasta diferentes municipios del departamento del Chocó. Se dirigen a través de un oficio a la biblioteca pública de Confachocó o también por llamadas telefónicas, pero siempre les exigimos a ellos que nos hagan la solicitud por escrito, por lo que debemos también mostrar cuando se nos toca evaluar las actividades, mostrar lo que hicimos y qué más que mostrar ese oficio que nos enviaron de la solicitud para prestar ese servicio. Para los padres de familia, este tipo de espacios promovidos por la ludoteca son verdaderamente relevantes, pues contribuyen al desarrollo de los niños de manera integral. Un espacio propicio para la integración tanto de los padres como de los niños. Además de esto, comentan la lectura que es muy importante en los niños a esta edad y que van a tener un buen futuro de hoy en adelante. Los niños también expresaron a CNC Noticias cómo se sintieron durante su participación en el espacio y a partes de uno de los cuentos utilizados durante la integración como lo es Caperucita Roja. El cuento de Caperucita Roja se encontró con el lobo, por eso recogió las flores y el lobo se comió a la abuela y por eso el cazador le metió la pistola al lobo y ahí se murió el chanchón y ahí le cogió y ahí se lo llevó y Caperucita Roja le dio ya la canaca a la abuela y la abuela ya podía caminar. Por último, se le hace un llamado a la comunidad y se les da a conocer cuál es la ruta que deben seguir para solicitar los servicios en diferentes materias los cuales presta la ludoteca de Confachocó. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.